Reveal Strength es un suplemento dietético que contiene proteínas lácteas y aminoácidos para ayudar a aumentar la masa muscular magra. Si usted es un deportista dedicado que desea desarrollar músculo, este producto es para usted. Incluso es estupendo para aquellos con entrenamientos menos intensos, pero que deseen tonificar su cuerpo. Reveal Strength es perfecto después de un entrenamiento fuerte con 24 gramos de proteínas que su cuerpo necesita para desarrollar músculo. También tiene glutamina y aminoácidos de cadena ramificada que ayudan a la recuperación, preparándolo para su próxima sesión de entrenamiento. A diferencia de muchas otras bebidas proteicas de recuperación, Reveal Strength contiene una pequeña cantidad de carbohidratos, junto con proteínas para la síntesis muscular. Reveal Strength tiene un sabor fenomenal, incluso al mezclarlo con agua, y se disuelve rápida y completamente, lo que es increíblemente fácil y agradable de usar. Muchos de los mejores deportistas utilizan Reveal Strength de Herbalife 24 para ayudar a maximizar su rendimiento y recuperación. Si funciona para ellos, también puede funcionar para usted.